Marta agradeció a sus fans las muestras de cariño foto Instagram. Marta Cristiana tuvo que ser llevada de emergencia al hospital para que le cambiaran una válvula en el corazón. Marta Cristiana fue a través de redes sociales que la actriz y modelo anunció su ingreso a un hospital de la Ciudad de México para someterse a una cirugía de emergencia a corazón abierto. En sus posts de Instagram reveló que una de las válvulas estaba mal conectada, por lo que los médicos tenían que moverla para que no le ocasionara ningún problema. Marta Cristiana la verdad estuvo solamente dos horas en terapia intensiva. A través de su clip se ve que aún tenía varios tubos conectados pero ya estaba casi recuperada. Ya en terapia media y quiero reiterar mi cariño y mi profundo reconocimiento al doctor Alejandro Rey, el cirujano que me operó. Es un milagro que esté viva y además así de bien a 48 horas de mi intervención y la mancuerna que hizo con el doctor Gil Camarena es lo que me tiene así de animada, sana y alegre, escribió. La actriz de 48 años agradeció a sus fans sus muestras de cariño por sus mensajes y buenos deseos para que salga avante. Tras este suceso, Marta dijo que se siente más humilde por darse cuenta que, en un segundo, la vida puede estar en riesgo. Por Elizabeth García Beauty's post on Instagram Hola a todos. Gracias por sus mensajes y sus muestras de cariño, por sus oraciones y por toda la buena vibra que se convirtió en magia pura. Aquí estoy como nueva gracias a las amables atenciones de este super equipo de doctores, enfermeras, fisioterapeutas y personas que han estado al pendiente de mí en este magnífico hospital ABC de Santa Fe. Estoy en terapia media y quiero reiterar mi cariño y mi profundo reconocimiento al doctor Alejandro Rey, el cirujano que me operó, no es broma, es un milagro que esté viva y además así de bien a 48 horas de mi intervención y la mancuerna que hizo con el doctor. Pilca Marena es lo que me tiene así de animada, sana y alegre. Los cardiólogos están sorprendidos con mi recuperación y eso hace que esté todavía más positiva sin duda. Ahora bien, dicho lo anterior, lo que me permite poder contarla es el cariño que he recibido, no sé si merecidamente, en estos días. El amor de mis hijos, de mi pareja y de mis amigos ha sido medular. Los papás de mis hijos y su apoyo en todo momento, mi familia adorada que he tenido la fortuna de poder ver en estos días. No tengo forma de agradecer todo esto y por eso acudo a este espacio. Es raro, lo sé, es público, es poco íntimo pero es una herramienta liberadora para poder conectar y enviar un mensaje al universo. Si de por sí es poderoso escribir este tipo de cosas que nos pasan y que sentimos, pues todavía más si se puede poner en un avioncito de papel para lanzarlo al cosmos a través de este tipo de redes. Me gusta hacerlo, me gusta compartir lo que me sale en lugar de renegar de las selfies y de todas las ridiculeces que luego hace uno. Y pos hora peor, tan felizota que me siento. Hay personas que neta no sabía que me querían o que estaba yo en su radar. Personas con las que no siempre he sido amable y eso me hace sentir aún más humilde y más agradecida. También personas a las que he lastimado y me han lastimado han estado cerca en este asunto. La naturaleza humana es una cuestión de estudio bellísima. punto gracias arroba beto ventosa arroba aaron ventosa arroba luca punto mosto sm arroba mateo mt arroba jose alvarez arroba swaler hilton arroba marmer carlos arroba alf sobero pumita rocho por haber venido y a todos mis primos y tíos por estar pendientes a post red by marta cristiana arroba marta barra baja cristiana on the cross 2018 at 3 y 37 de la tarde pst chico 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 chico